Hola chicos de Sexto, bienvenidos a otro tutorial. Esta vez trabajaremos sobre lo que es acuarela, otra vez, para no olvidarnos de esta técnica y para poder perfeccionar aún más, porque más utilizamos las técnicas, mucho más nos perfeccionamos en ellas. ¿Qué consiste hacer lo de hoy? Bueno, vamos a crear pequeños monstruos, posiblemente también con aspecto más simpático que horrible, como por ejemplo Monster & Co. ¿Han visto Monster & Co.? La película de Disney que en realidad todo hacía al menos que miedo a esos monstruos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con nuestros pinceles, obviamente necesitamos las acuarelas, pinceles y una cartulina. Posiblemente puede ser una cartulina que tenga un gramaje un poquito más grueso, como podría ser de 200 gramos para arriba. ¿Por qué les digo esto chicos? Porque es bueno siempre que tengamos una superficie resistente al agua, como lo que es este tipo de cartulina. Y lo que pueden hacer ustedes si no tienen o no consiguen una cartulina suficientemente espesa, lo que pueden hacer es coger dos cartulinas y pegarla una detrás de otra. Lo que vamos a trabajar, como pueden ver, es un tamaño A5, que es la mitad de un A4, como hemos venido trabajando por ahora, para ahorrar papel en este periodo un poquito oscuro de la humanidad. Vamos a hacer las formas, bueno, vamos a escoger un color. Por ejemplo, yo escojo el morado, ¿ok? Mojamos bien el pincel, porque como esto se llama obviamente acuarelas, necesitan este disco de pigmento, necesita mucha agua. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con las formas geométricas, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un triángulo, ¿ok? Yo lo hago más arriba, por aquí. Lo voy a pintar. ¿Ok? Después, ahí está mi primera forma geométrica, que es un triángulo. Después voy a hacer con un verde, pero no quiero... Por ejemplo, pueden hasta mezclar colores. Miren, pueden ver aquí, el verde lo paso en el azul, ¿ok? Y creo una especie de turquesa. Y hago aquí, hago un rectángulo, o lo que es, se asemeje a un rectángulo. Como pueden ver, le estoy haciendo algunas particularidades, para hacerlo un poquito más orgánico. Le estoy haciendo los bordes redondeados, y los lados no le estoy haciendo completamente rectos, sino que los estoy trabajando un poquito más curvos. Entonces, paso aquí, creo mi rectángulo, le doy un color de fondo, el mismo color que estaba trabajando ahí, que es el turquesa. Y después hago la última forma geométrica, con rojo mezclado con un poco de naranja. Lo chévere es que mezclen también colores. Hago un círculo. ¿Ok? Lo pueden ver ahí. Todo hecho con acuarelas. Una vez, este es el primer paso, ¿sí? Crear estas formas geométricas. El segundo paso, ya es juntarle extremidades, o juntar algo específico. No sé, cola, cuernos, alas, las extremidades como le dije antes. Si quieren ponerle, no sé, garras, lo que ustedes quieran poner. Tenemos que escoger un color por cada forma. Obviamente tiene su color. Tenemos que escoger un color alternativo, o que quede bien. Por ejemplo, con el morado podría quedar bien un rojo. Y le hago, siempre con acuarela, le hago unos cuernitos a este mostrico de aquí. Le hago otro cuerno de aquí. No importa mucho cuando trabajamos. Si se acuerdan del anterior trabajo que hicimos con la acuarela, no importa mucho la precisión. Porque el paso que haremos después, ahí sí lo mejoraremos mucho. Le aumentaremos lo que es la precisión. Vamos a hacer las extremidades. Voy a utilizar, como pueden ver, utilicé siempre un morado, que es el igual color del cuerpo. Pero esta vez lo mezclé con un poco de rojo. Para hacer los brazos. Después, ¿qué más color podría utilizar? Por ejemplo, utilizamos, aquí lo tengo listo, el turquesa. Y le hago unas alas. Las alas de murciélago, más o menos. Ok, entonces, el segundo paso consiste, primero, en visualizar a ustedes cómo ven el monstruo. ¿Sí? Cómo lo están viendo. Qué pueden juntarle en cada parte. Ok. Una vez hecho esto, le hago las piernas también. Por ahí va. Ok. Primer monstruo acabado. Vamos al segundo, por ejemplo. Le voy a juntar, le voy a hacer unas orejas. Como pueden ver, estoy utilizando un verde claro para hacerle las orejas. Para encontrar verde claro, tranquilamente mezclan el amarillo con el verde que tienen ahí. Miren, yo solamente con seis colores puedo crear varias tonalidades. Pero si ustedes tienen una paleta de colores un poquito más amplia, aún mejor. Ok. Lo que estoy haciendo son los brazos. Si le falta color, lo aumentan un poquito más. Ok. Le hago las piernas. Por ahí. Y después trabajo este. Le hago unas piernas un poquito más largas a este. Por ahí. Ustedes pueden trabajar, tienen que trabajar de hecho mucha fantasía en esto. Aquí le hago como que sea peludo. Le hago un pelaje específico. O unos detalles. Y de ahí. Le repaso un poquito más de rojo. Y de ahí le hago los brazos. También un poquito más largos. Ya. Este es el segundo paso. Obviamente necesitan, como le dije antes, necesitan mucha fantasía y visualizar, plasmar lo que es el monstruo. El tercer paso, chicos, tienen que esperar que se seque. Obviamente yo no puedo esperar en todo el tutorial que se seque. Por ende, lo tenía ya listo. Hecho anteriormente. ¿Sí? Como pueden ver, ya están bien secos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ya con nuestro marcador. O puede ser un marcador. O si lo tienen en casa, mucho mejor. Puede ser un rapidógrafo. Ahora, tiene que ser un rapidógrafo posiblemente con una punta bastante gruesa. Puede ser un 0.8. O puede ser una punta número 1.0. De ahí vamos a crear ya los contornes. Bien. Las siluetas, bien, del monstruo. Como pueden ver, aquí ya vamos a trabajar con precisión. Ok. Como lo tienen aquí. Voy a pasar la forma del cuerpo. Voy a hacer las piernas. Y ahí puedo juntar más detalles. Por ejemplo, en las piernas le puedo juntar unas tres garras. Unas tres de aquí. Y tres de acá. Ok. Repaso el contorno de mi monstruo. Le hago garras también aquí. Aquí le hago cuatro. Una del pulgar. Y tres que son más oponibles. Y le hago otros cuatro de este lado. Ya. Repaso las alas también. Le hago los detalles en las alas. Como por ejemplo, la parte interna. Ok. De las alas. Con sus detallitos de sombreado. Como pueden ver. Una. Y dos aquí. Entonces, aquí también hago los detallitos. Por ahí va. Y por ahí. Ok. Y ahora voy a trabajar. ¿Qué aspecto le quiero dar a mi monstruo? ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer ojos negros. Con un toque de luz. Por ahí. Como dijimos, vamos a hacer monstruos que no sean tan horribles. Sino que sean como, como le decía antes de Monster Enko. Que sean adorables. O lindos de ver. Que no den miedo. Ya. Como pueden ver. Estoy trabajando. Una boca bastante enojada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahí tenemos mi primer monstruo. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, hacer el segundo. le pongo como le hice estas orejas le repaso bien unas formas de orejas una silueta un poquito más realística ok a este si le voy a hacer que tiene solamente un ojo central ya entonces como le decía es muy importante chicos ahí está su boca es muy importante que se seque bien la acuarela si no, ni el marcador ni el rapidógrafo le va a coger en una cartulina mojada y es muy arriesgado porque hasta pueden dañar lo que es la punta del rapidógrafo o del marcador ahí tienen pueden ver está el monstruo ahí le hice una cola también como de lagartiga y ahí está mi segundo monstruo ok y el tercer monstruo lo puedo hacer por ejemplo con estos ojos así le acentúo lo que es el pelaje en la parte externa como pueden ver dice como más peludo y no le voy a hacer boca a este si le voy a hacer que es un monstruo que su boca está cubierta por el pelaje que tiene ok esto en esto es todo chicos como pueden ver es un trabajo sumamente fácil lo que te pide es un poco de tiempo por organizar más que todo para organizar para organizarte con la acuarela y más tiempo pide aún cuando te toca hacer que se seque la acuarela o los monstruos que tú hiciste eso es todo chicos me van a trabajar tres formas para hacer tres monstruos triángulo rectángulo y círculo ok eso es todo nos vemos la siguiente semana y cuídense mucho chao chao chicos